Antes de arrancar su gira, con aires de candidata Miki Davina, casa peleas. La directora de la revista Semana amenazó con hacer un encuentro en la calle si un grupo de nitistas tibios hipócritas no quieren que se realice el foro en la Universidad de África. ¿Qué hay detrás? Inédito por donde se le mire. Miki Avila, la directora de la revista Semana, uno de los medios más conocidos del país, convocó a las calles en caso de que no le permitan hacer un foro en la Universidad de África, que ha sido objeto de todo tipo de críticas. Si ese grupo nitista de tibios hipócritas no quiere que vaya a África, no es sino que la Universidad me avise. Y así lo hacemos con miles de personas en la calle. Esos hipócritas y tibios no entienden que no necesito de ellos ni de sus élites. Voy contenta a Medellín porque se organiza un poro por la emisión de Foro Semana. No entiendo el alboroto. Esos poros los hacen los medios todo el tiempo, dijo Avila en la red social X, respondiendo a una crítica al periodista Paisa Pascual Gaviria, quien dijo que el evento era una campaña disfrazada de periodismo. Los tibios a los que se refería la periodista son Alejandro Gaviria, hermano de Pascual, la senadora Angélica Lozano y la exalcaldesa Claudia López, con quienes también se han enfrentado recientemente. El poro en cuestión hace parte de una gira por Colombia el programa Piqui en Semana, que la comunicadora transmite a diario al mediodía. Sería un conversatorio más organizado por un medio y marcas aliadas para hablar de la realidad del país. Si no, fuera porque David la tiene sonando como una posible candidata presidencial, y no ha negado ese escenario. De hecho, el medio que dirige y cuyo propietario es Gabriel Gilinski pagó hace pocas semanas una encuesta sobre intención de voto en el que ella aparece como una de las opciones más fuertes. Gana en todos los escenarios salvo en una eventual segunda vuelta con Sergio Pajaro, a quien por lo pronto no ha atacado. No es mi culpa si leero en las encuestas para la presidencia. Entiendas la angustia, solo Dios guiará a mi camino. Eso sí, de aberraciones ética y moral, no hablemos presidente. Le dijo Dávila al presidente Petro en una de sus discusiones. En ese contexto, el foro que cuenta con el apoyo de Kumpama, EPM, el área metropolitana del Valle de Urán y la alcaldía de Medellín fue interpretado como el trampolín de Dávila para hacer campaña política antes de tiempo y empezar por tierras antioqueñas. Para el profesor de la Universidad Javeriana, Mario Morales, quien dirige el observatorio de medios, es problemático que la periodista no aclare sus intenciones. No es posible ser político, periodista y activista, Ringo Kemp. La política y el activismo instrumentalizarán al periodismo. El periodismo, el periodismo de veras, será crítico de los otros dos. Y si parecen estar de acuerdo en una coyuntura es porque hay una equivocación. Le dijo Morales a este diario. El profesor reconoce que es común la puerta giratoria de políticos que van y vuelven al periodismo y viceversa, pero dice que en este caso hay una puerta de duerga porque presentarse como una opción política por una presunta popularidad es confundir. Una cosa es la visibilidad y otra es la favorabilidad política. En cualquier caso, pierde el periodismo, pierde la política y perdemos todos. A la lista de peleas que ha casado Dávila se suma el propio presidente Gustavo Petri, que la ha atildado como una periodista de extrema derecha y la ha elevado al estatus de candidata presidencial. Pero también ha tenido enfrentamientos de redes con otros personajes de la vida pública como Santiago Montenegro, ex presidente de Aso Pondros porque esa revista publicó un artículo revelando que ese gremio habría redactado un artículo para beneficiarse y beneficiar al gobierno en la reforma presidencial. La lista podría seguir si no remontamos hasta el episodio de la pelea entre Hassan Nassar, entonces consejero de comunicaciones del ex presidente Duque y Dávila, en el que ella le grita en vivo una serie de insultos de calibre de tipejo pernudo o Archibald. Pero también recientemente atacaba a periodistas como Camila Zuluaga, Paola Herrera o Sebastián Nora, que se han atrevido a criticarla. Ese estilo le ha funcionado a políticos Outsiders tomó rol jornales en Colombia, Javier Milet en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador. No se puede decir entonces que Dávila tenga pelos en la lengua porque no le importa cazar enemigos de cualquier tendencia ideológica, pero para lo único que no ha sido totalmente abierta es aclarar si será candidata presidencial. La revista Semana contrató una encuesta a la firma Guarumo en la que puntea a su directora, Vicky Ávila. En una eventual primera vuelta a Dávila y Sergio Fajardo empata con 9,6%. Le siguen Claudia López con un 7%, María Fernanda Cabal 4% y Gustavo Bolívar 4,3%. La cuesta también mía a Dávila para la segunda vuelta, quien le gana a Claudia López, María José Pizarro y Germán Vargas Lleras. Con el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, la periodista que han faltado por el margen del mundo.